A toda la opinión pública, la Dirección Municipal del Partido de la Liberación Dominicana en Jaina desmiente que el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado y Napa haya entregado un acueducto nuevo al municipio de Jaina, tal como lo declaró su incumbente y como recibiera la Presidencia de la República Dominicana a través de su enviado. Pero consideramos que es una burla y una vil mentira hacer estas declaraciones cuando todo el mundo sabe que lo único que ha hecho el actual gobierno del cambio en Jaina es reparar las tuberías de suministro en la fuente, hacer dos o tres pozos nuevos, limpiar y pintar los tanques de almacenamiento de Villa María y Teresandón, respectivamente. De acuerdo a las declaraciones emitidas por el Director de INAPA, alega haber utilizado 420 millones de pesos, los cuales realmente no se ven donde están invertidos ya que no existen nuevas y grandes infraestructuras construidas, sino reparaciones en las fuentes de abastecimiento de la pared y el río Nigua junto a la pintura de dos tanques de almacenamiento que no sabemos si están verdaderamente en uso. Tampoco entendemos cómo la inauguración de un acueducto se hace fuera de las instalaciones del mismo. El PLD anuncia o denuncia esta vil mentira, rechaza estas declaraciones y le pide al Presidente de la República, Luis Abinader, quien es el Presidente de la República Dominicana, actualmente a no continuar engañando al pueblo de Jaina, ya que este pueblo aporta de manera significativa al PIB, lo cual lo hace merecedor de poder contar con un acueducto que tenga agua tratada en una planta de tratamiento construida para tales fines, garantizando así agua de calidad para nuestro pueblo. Rechazamos abiertamente estas falsas declaraciones hechas por el Gobierno del Cambio a través del Director de INAPA y de la representación de la Presidencia de la República Dominicana. Dirección Municipal de Jaina, del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros queremos saber y preguntarle al incumbente de Jaina dónde fue que él hizo el acueducto que andan diciendo que le hicieron a Jaina. Porque nosotros tenemos entendido que sí se repararon dos tanques de agua. Esos tanques de agua estaban hechos desde 1992 y hicieron una reparación, también repararon lo que se llama la tubería de la toma allá en el río. Pero a que sepamos nosotros, como presidente de la Junta de Vecini, como líder comunitario, que tenemos más de 20 años peleando para que el agua de Jaina sea una realidad y nunca lo ha sido. Porque Jaina no cuenta con agua, porque ahora mismo tú vas a cualquier casa y le preguntas ¿Tienen agua aquí, en esta casa? No hay agua. Entonces, presidente, no se deje engañar a esos funcionarios, porque esos funcionarios lo están engañando, le están hablando mentiras. ¿Dónde se invirtieron los cuatrocientos y pico millones de pesos que dicen? Que lo investiguen, porque eso es una mentira, presidente. Y yo quiero saber, no preguntarle al gobierno ni al presidente, yo quiero preguntarle al pueblo de Jaina. ¿Cuándo aquí se ha hecho un acueducto? ¿En qué momento se hizo acueducto o se hizo un tanque? Porque yo andé todos los años enteros, mirando y preguntando dónde fue el acueducto y me di cuenta que estaban reparando el tanque de Piedra Blanca, Villa María, y el tanque de Tres Andón. Eso fue lo que cambiaron dos tolas de Piedra Blanca y tres tolas al de Tres Andón. No se ha hecho más nada absolutamente. Así es que eso es mucha mentira. Y preguntarle a dónde fue que inauguraron ese tanque de agua, que dicen ellos, que le están perdiéndole sueño al municipio de Jaina, que inauguraron un tanque de agua. Sin embargo, un acueducto aquí en Jaina, sin embargo, nosotros aquí en la zona de Gringo, estamos cogiendo la de Caín con el agua. La comunidad está contando... Todos los días levantamos a las tres, a las cuatro de la mañana con unos camiones de agua que pasan para poder abastecerse un poquito de agua. Y nosotros no tenemos agua en la tubería. Queremos saber, el presidente también, que abra los ojos, porque no sabemos de dónde fue que se imaginaron esa inauguración de ese acueducto. Nosotros como partido siempre hemos estado unidos y de la mano con la lucha que ha llevado nuestro dirigente comunitario. Por eso esta rueda de prensa se hace hoy en nuestro local municipal. Hacemos un llamado al presidente, al director general de INAPA, para que asuma su rol y compromiso, ya que las actividades virtuales son muy buenas, pero un acueducto virtual no le va a generar agua física al municipio de Los Bajos de Ángeles.